¿Cómo se implementa la protección y la violencia contra la mujer? Como lo ha hecho en otras partes, en otras áreas. Y el Congreso se dividió de todos los partidos y han tomado esa decisión. Ese es un tema, yo con el tema de las causales estoy de acuerdo con las causales, no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí con, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ese tema, Millicent, está pendiente. Y yo pienso que puede haber un consenso y que los puntos no tienen que estar tan alejados uno del otro, como lo están ahora. Yo pienso que puede haber un consenso que lleve al centro a los diferentes sectores. Y eso podemos trabajar en los próximos años.